Vamos a ver ahora la revisión de este 2x2 de YJ, un 2x2 que se llama Juan Fang, anótenlo bien, Juan Fang, que en chino sería algo de Esto viene en presentación plateada y en rosa, vamos a sacar uno rosa para que lo vean Bueno, tienen estas dos presentaciones, ahí vamos a mezclar solo una, la otra la guardamos y la mandamos directo por Olva, a la ciudad de Guano con mi chavo Ya, a ver, vamos a mezclar, ustedes creen que, bueno vamos a mezclar, lo mezclamos, la cuenta de 3, 2, 1, va Bueno, ya lo mezclé, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, así que vamos a, uy como está Vamos a guiarnos para ver como está, más fácil con hack, con hack A ver, esto está así, esto está así Esto me está gustando, esto me está gustando Acá va a otra esquina y ya está, y ya está No sé, esto no va acá, esto tampoco Ninguno está, no, perdón Vamos a, vamos a hacer un OLL Cualquiera que oriente Y ya más o menos está este, este también Estos dos, no sé, no sé si faltará orientar Ahora vamos a hacer un OLL No, están en su sitio Vamos a hacer una T Un PLL de la T A ver qué tal nos va Ya, creo que está en su lugar Vamos a orientarlo Bueno, la misma orientación Listo, chochera, chocherita, venga a comprar su yuanfan Chau Bueno, ya lo tenemos en la tienda Lo recomendamos mucho Tienen en estas dos presentaciones Y ahí va, chau